Es un programa que permite a cientos de niños de Veracruz a través de la Fundación TAMSA tener una educación integral en su escuela de horario extendido. La Escuela Primaria Pública Venustiano Carranza, ubicada en la Colonia Playa Linda de la Ciudad de Veracruz, es única en este municipio. Sus 187 alumnos dentro de este plantel educativo, luego de cumplir con su jornada educativa oficial, siguen en su horario escolar ampliado. Así se integran al programa After School. Siempre se ha visto, es por todos sabidos, que el fracaso escolar muchas veces es presente en poblaciones donde hay cierta vulnerabilidad económica. Entonces, se hicieron muchas investigaciones en países como Argentina, Chile, incluso aquí mismo en México y en Estados Unidos, de donde nos trajimos las mejores prácticas para hacer un programa no formal de educación en el cual los niños estuvieran enfocados en STEM. STEM, por sus siglas en inglés, es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Este es el sistema que llevan los alumnos de esta escuela primaria. Inicia con una comida saludable que prepara un grupo de mamás dentro del plantel. Tengo más de 170 niños a los que les damos de comer todos los días de lunes a jueves. Les ha beneficiado bastante y se han enseñado a comer, el apoyo también hacia los papás es bastante, que se les da su comida, su fruta, su postre y su agua de sabor. Además de que se combate la obesidad, los alumnos están alimentados para continuar aprendiendo, jugando. Un equipo de maestros en distintas disciplinas son los encargados del after school. Vienen por fases o que nosotros manejamos también ciclos. La fase 1, que es primero y segundo grado, la fase 2 es tercero y cuarto y la fase 3 es quinto y sexto. Y cada fase tiene los talleres de acuerdo al nivel de la edad del niño, al grado y a la madurez. Por ejemplo, en este caso la fase 1 tiene ciencia, tiene ajedrez que ayuda mucho, por ejemplo, el ajedrez ayuda mucho a la concentración, la habilidad mental. Y la fase 2, que es tercero y cuarto, igualmente tiene lo mismo ajedrez, es apoyo en tareas también, es de acuerdo a cada grado. Además llevan otras actividades, escuela de valores, deportes y recreación. Se ha mejorado mucho lo que es en cuanto a valores, hay que enfatizar mucho eso en cuanto a valores, en cuanto a cuestiones emocionales con los niños, a conducta, a socialización, trabajar lo que es en equipo, trabajar con el compañero. El after school inicia de 1 a 30 a 5 de la tarde, de lunes a jueves. Estamos siendo beneficiados por un programa muy bueno que es a cargo de TAMSA, el programa se llama after school. El beneficio inmediato es el tiempo, nuestros hijos entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Como ven diferentes materias en las que tienen que desarrollar su habilidad verbal, eso le ayuda porque él tiene facilidad de palabra, para ser amigos, para exponer en las otras materias que lleva en la mañana. El after school les permite un desarrollo integral. Y estamos viendo en ciencia sobre el ciclo del agua. Nos distraemos un rato y podemos jugar, descubrir, inventarlo. A través de TAMSA se beneficia a dos escuelas con ciencia, tecnología, matemáticas y mejora del rendimiento académico que incluye el after school que está desde el año 2014. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.